Hoy presentamos, como lo hacemos habitualmente, las distintas actividades que se desarrollan en el Jardín Maternal Huellitas, en cada una de sus salitas. La verdad que mucha actividad. En esta ocasión que ustedes nos están visitando, pudimos apreciar en lo que es una salita de tres, dentro de lo que es el proyecto de la panadería. En este día específicamente los chicos estuvieron elaborando todo lo que son las galletitas, pero con un agregado, que en este caso particular es comenzar a hacer el trabajo en equipo. Y para eso se los dividió en distintos grupos, en los cuales cada uno tenía que realizar una pequeña actividad. La idea de esta forma de trabajo es que ellos puedan aprender, que trabajando de esta forma se pueden lograr objetivos sumamente, mucho más importantes. Y la verdad que a veces cuesta el trabajo en equipo, entonces nosotros consideramos que comenzar ya desde chiquitos a enseñarles esta actividad es sumamente importante, ya que es útil para que ellos aprendan a sociabilizar y a convivir con el otro. Trabajar en equipo y compartir y ayudar también a mamá en la casa. Exactamente, a partir de estas actividades, por ahí nos comentan de que los chicos piden como para ayudar en las casas, hay veces que por ahí no se tiene tiempo, pero nosotros siempre aconsejamos a los papás que se tomen un tiempito como para trabajar con los chicos, porque es una actividad sumamente enriquecedora y aparte nos permite pasar un tiempo de calidad con nuestros padres, así que le invitamos a los papis que se sumen a esta actividad y que los dejen cocinar con ellos. ¿Qué hicieron los leoncitos de la salita de dos? Y bueno, nuestros leoncitos en esta ocasión hicieron lo que es un taller de ciencia, en este taller de ciencia prepararon lo que es un dentrífico para elefantes, algo muy particular que la idea era, estábamos con todo lo que eran los animales, viendo animales, y en este caso trabajando específicamente el elefante, y bueno, la ceño como una forma de terminar esta actividad, se les ocurrió hacer este taller experimental, donde los chicos como siempre están descubriendo, están experimentando, nosotros siempre fomentamos eso, el descubrir, el que puedan ensuciarse, el que puedan mezclar, siempre indagando, siempre con la guía de la ceño, que es muy fructífero para ellos. ¿Cómo les gusta eso de enchastrarse, de tocar, de probar las texturas? Sí, la verdad que les encanta hacer esto, por eso es una actividad que se comenzó probando, si les gustaba, por la corta edad, pero sin embargo con sus dos años les gusta demasiado, entonces es algo que se realiza una vez a la semana, de forma diaria, entonces los chicos ya tienen hábitos y ya saben lo que es mezclar, saben lo que es las distintas texturas y aprender y poder mezclar, y sobre todo lo más asombroso es ver el final, el asombro con el que ellos ven terminado su experimento, que encima sobre todo suma que ellos lo hicieron. Finalmente, los más chiquititos, ¿qué presentaron? Y bueno, nuestros más pequeñitos presentaron hoy, estuvieron trabajando lo que es un artista, Milo Lockett, para esto la seño siempre con actividades muy tranquilas y pensadas, se le muestra quién es el autor, porque ellos necesitan tener un referente, y después bueno, fueron trabajando y mezclando distintas texturas, haciendo todo muy despacito, como ellos lo saben hacer y muy tranquilos, y siempre expresándose, siempre por ahí nosotros decimos que trabajar con salas de un año, es difícil, pero no tanto si uno lo hace de forma diaria y lo va aprendiendo de a poquito, y lo podemos ver en las imágenes que a nuestros niños les encanta hacer estas actividades. Difícil, pero ¿cómo sorprende? Sí, realmente sorprende mucho cómo trabajan nuestros niños, cómo ya tienen un hábito, una rutina de poder agarrar un pincel, de poder hacer esos trazos, de poder tocar la pintura, que es algo que cuando comienzan, a los chicos les cuesta mucho ensuciarse, y nosotros lo que vamos haciendo de a poquito es que ellos aprendan, que eso es bueno para su crecimiento, que puedan estimular todo lo que son, toda la parte táctil, así que sinceramente es un gran logro para nosotros.